¿Cuáles son las diferentes enfermedades asociadas con las células plasmáticas? Existe una variedad de enfermedades que pueden afectar a las células plasmáticas, los glóbulos blancos que producen anticuerpos como parte de la respuesta inmunitaria del cuerpo. La amiloidosis es un trastorno en el que el cuerpo produce proteínas anormales de anticuerpos, que luego se acumulan en uno o varios órganos. Otras dos enfermedades, el plasmacitoma solitario y el mieloma múltiple, ocurren cuando la producción de células plasmáticas es excesiva y las células adicionales forman tumores en la médula osea. Una condición, conocida como gammapatía monoclonal de importancia indeterminada, o MGS, causa un aumento en la proteína, producida por las células plasmáticas del cuerpo. Algunas personas pueden desarrollar un cáncer raro llamado macroglobulinemia de valdenfrón, que se caracteriza por una sobreproducción de anticuerpos IgM. Los pacientes con amiloidosis tienen células plasmáticas que producen proteínas anormales. Estas proteínas se acumulan en órganos como el hígado, el corazón o los riñones. A medida que se acumulan, comienzan a inhibir la capacidad de los órganos para funcionar correctamente. Existen tres tipos principales de amiloidosis, amiloidosis primaria en la que las células plasmáticas comienzan a funcionar mal por razones desconocidas, amiloidosis secundaria que se desencadena por otra enfermedad y amiloidosis hereditaria que se presenta en pacientes con ciertas anomalías genéticas. Algunas enfermedades hacen que se formen tumores en la médula ósea, donde reciben las células plasmáticas. Los tumores son el resultado de células de mieloma, células plasmáticas innecesarias que se forman, cuando la producción de plasma del cuerpo se sale de control. En algunos casos, solo se formará un tumor en un solo hueso, lo que se conoce como plasma asitoma solitario. Otros pacientes desarrollarán mieloma múltiple, un tipo de cáncer que ocurre cuando las células de mieloma están presentes y forman tumores en múltiples huesos. En muchos casos, cuando un paciente comienza con un plasmocitoma solitario, la enfermedad progresará posteriormente a mieloma múltiple. Otra enfermedad que puede afectar a las células plasmáticas es la gammapatía monoclonal de importancia indeterminada. Los pacientes con MGU se producen cantidades anormales de un cierto tipo de proteína, lo que lleva a un aumento de los niveles de proteína en la sangre. Sin embargo, estos niveles a menudo permanecen estables y no causan problemas a los pacientes con el trastorno. El tratamiento a menudo es innecesario y solo se requiere el monitoreo de la afección con análisis de sangre. La macroglobulinemia de Valdenstrom es un cáncer raro que resulta del aumento de la producción de anticuerpos IgM por parte de las células plasmáticas. Estos anticuerpos son relativamente grandes, por lo que un gran número de ellos puede causar un engrosamiento de la sangre, una condición conocida como hiperviscosidad. Esto puede llevar a problemas de circulación, así como problemas con el sistema nervioso.